¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera? El mayor reto en mi carrera ha sido mantener el entusiasmo, ser perseverante. ¿Y por ejemplo, dentro de lo que fue el proceso, cuál ha sido la parte que tú rescatarías que te ha permitido desarrollar esa guía? Pues yo pienso que la conciencia de desarrollarla, ser consciente de que estás trabajando, todos tus potenciales de que estás experimentando en plenitud, potencial racional, potencial emocional, tu potencial motriz, tu potencial instintivo. Ser consciente de toda esa multidimensión y de toda esa holografía de la conciencia es lo que te hace sentir que estás creciendo. ¿Y para ti mismo? ¿Cuál es el futuro de la política? El futuro de mi proyecto profesional es llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, ayudar a capacitar y equipar a las personas para que se empoderen. Hoy requerimos empoderamiento ciudadano para generar transformaciones en todo rubro, a nivel democrático, profesional, en las empresas. ¿Qué requiere nuestro país? ¿Qué requiere la comunidad? Sobre todo que yo hago un gran llamado a la familia y cuando hablaste, es equiparnos en materia de liderazgo, en materia de comunicación y en materia de nuestros derechos fundamentales, que es nuestro derecho a una salud socioemocional. Muchas gracias, Ariel. No, al contrario. Gracias, Ariel. La idea de crear una comunidad, un networking donde podamos coincidir, encontrar soluciones, propuestas. Creo que esa es la parte más importante de coincidir el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad de coincidir. Tuve el privilegio y el honor de conocerlos a cada uno de ustedes a sus 25 más y me da una enorme satisfacción el crear esta dinámica, Mauricio. Felicidades, lo comentábamos. A veces cada área, cada rubro, trae su propia agenda y queremos que vivimos en universos paralelos. Y no es así. Creo que la sociedad vive interaccionando todo el tiempo. En el momento en que ideas como las que crea Armando, Toto, y todos los que coinciden, de buscar soluciones, soluciones en la práctica, soluciones en el networking, los medios de comunicación hoy son una gran oportunidad para generar otro tipo de sociedad. No olviden, los 25 más, reputación, liderazgo, conexión e inspiración. Me siento muy agradecido y sobre todo muy comprometido conseguir impulsando esta iniciativa y esta causa por el empoderamiento de la ciudadanía en materia de liderazgo, de comunicación y para defender nuestros derechos socios y emocionales, nuestros derechos por contribuir a la democracia, pero en perfecta paz y en armonía perfecta. Su puesto y en su honor, así es que a nombre de los organizadores de los 25 más y de premio Successful People of Us, significa reputación, liderazgo, conexión e inspiración. Las conexiones empresariales, el posicionamiento de marca, es parte fundamental del éxito de la empresa y de la persona. Los 25 más es una plataforma de inspiración donde se podrán conectar y reconectar con el mundo empresarial y crecer juntos ronco al éxito. Los 25 más tenemos una amplia base de datos de empresarios y profesionistas que son un caso de éxito comprobado. Ceutemex, la Cámara Empresarial Unida, viste entre una certificadora nacional e internacional. Les felicito a todos los galardonados. Conversaba con las personas del activismo social, que no se trata de cada quien tener su causa, sino buscar la suma de las causas. Una sociedad en la que el México del futuro reconozcamos, celebremos el éxito del otro mexicano. Es sentirnos orgullosos incluso del que tiene la derrota como hoy lo tienen nuestros atletas. Yo no me canso de tuitear y celebrar y poner corazoncitos y reclutar, porque el solo esfuerzo del trabajo debe ser reconocido, porque ese es el camino, ese es el ejemplo. Y todos ustedes el día de hoy lo representan. Y eso me da una enorme satisfacción de que hoy se pone la primera pierna a un camino de crear eso. Una sociedad en que todos estemos preocupados por todos, en que encontremos soluciones a las partes políticas, sociales, culturales y sumemos. Ese es nuestro deber, eso se lo debemos a las futuras generaciones, a nuestros hijos y al futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad. El ser uno de los 25 más conlleva una gran responsabilidad, misma que debe quedar acertada oficialmente bajo un compromiso. Y diría yo un juramento, porque un juramento nos lleva a tener la formalidad de hacer valer la palabra que hoy nos distingue por su destacada trayectoria y reconocimiento que se les entrega. Porque siendo parte de las, hoy, los 25 más, ustedes amigos, queridos amigos todos, orgullosamente mexicanos, hacedores, creadores, incansables, transformadores de nuestro país, ustedes, ustedes se comprometen a actuar conforme a los valores que la vida misma les exija. Sobre ejemplo de sororidad, resiliencia, liderazgo, empatía, y pretenden identificar el nombre, su nombre en este mundo como lo han hecho hasta el día de hoy. Son orgullosamente generadores de éxito y lo decretamos con total seguridad. El día de hoy, ustedes se comprometen a ser humano que marque la diferencia en este mundo y sus acciones serán un legado de éxito para nuevas generaciones. Nuestro siguiente premiado, él es periodista, consultor, coach y comunicador, maestro en administración y política pública, promotor de desarrollo sostenible, líder destacado en México, reconocido conferencista internacional, speaker internacional divergente, Eri Javier Huerta. Muchas gracias, gracias a la mesa del presidio por este reconocimiento. La iniciativa que llevo a cabo es construir un ecosistema de inspiración, de educación y de vida en plenitud dinámica. A través de esta iniciativa, con una agencia de consultoría y coaching, estamos promoviendo modelos de educación paralelos al sistema tradicional porque requerimos sembrar la paz, educar para la paz a todas las personas para entonces sí poder ayudar y coadyuvar al desarrollo institucional de las capacidades de las instituciones y, por supuesto, como estamos haciendo aquí, definiendo una red organizacional para alcanzar estos objetivos por la sostenibilidad. Tenemos que comprender y tenemos que siempre advertir que no va a haber desarrollo sostenible sin paz y no habrá paz sin desarrollo sostenible. Eso es lo que estamos impulsando y cada vez voy reafirmando un compromiso para llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, para lograr que las personas se equipen y que logren el empoderamiento ciudadano para impactar en nuestras democracias a través de la enseñanza de equipar con herramientas fundamentales a las personas en materia de liderazgo, de comunicación y de nuestro derecho a una salud socioemocional. Siempre tenemos, ante cada crisis, que alcanzar el nivel más elevado, elegir el nivel más elevado ante cada crisis. Y ese es el de la bondad, ese es el del coraje, y ese es el del amor. Muchísimas gracias. Enhorabuena, muchas felicitaciones. Y amiguitos. Enhorabuena, muchas felicitaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.